Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Se acerca una lluvia, así que a cuidarse. ¿Qué les parece esto? Aviones de cuarta generación volando con tecnología de quinta generación. Bueno, se dio a conocer el día 15 de agosto, es decir, hoy día, 2021, los F-16 van a combatir hasta el año 2040, pero con radares AESA del F-35 y las armas más modernas. Me imagino que estamos hablando del F-16 Block 70. Aunque el F-16, que sabemos todo que es de la era de la década de los 70, de cierta forma ha sido principalmente una aeronave que le ha dado muchas funciones o tecnología, especialmente al F-35. Muchas de las pruebas de ello, entre ellos los misiles que se han probado. Una revisión masiva de toda la flota destinada a mejorar la puntería y la precisión de los ataques, los sistemas informáticos con el fin de prolongar la vida de combate del caza hasta la década de 2040. Es decir, Chile podría tener F-16 hasta la década de 2040. Resulta difícil imaginar que el actual F-16 de la Fuerza Aérea se remonta a la década de 1970, que hoy día sigue manteniéndose tan activo y tan exclusivo a nivel global y también con grandes capacidades y renovándose constantemente. Hay un programa de extensión de vida del F-16 y aquí es lo interesante. Dentro de la prolongación de vida del F-16, no solamente es, por ejemplo, ese que está viendo usted en Block 70, no solamente la parte externa, sino que también en todo lo que significa software, hardware y también nuevos sistemas de radares activos de escaneo electrónico AESA. El radar de escaneo electrónico activo AESA, el F-16 incorporó una capacidad totalmente nueva para encontrar, detectar y seguir las amenazas enemigas a distancia mucho mayores. El objetivo del SLIM era ampliar el tiempo de vuelo del F-16 de unas 6 a 7 mil horas de vuelo a 8 mil horas de vuelo. Además, la confianza y el servicio mejorado ha llevado a planear que el F-16 puede volar hasta hoy día 2021 12 mil horas de vuelo, es decir, una prolongación. Además, el radar AESA, que según los desarrollos de la empresa Lock & Martin, puede rastrear hasta 20 objetivos a la vez, supone una enorme mejora respecto al anterior radar del escaneo mecánico del F-16. Debido a esto, gracias a su capacidad de rastrear múltiples objetivos, puede escanear a una esfera de 360 grados, puede incluir vectores horizontales, verticales y diagonal. Además, la aviónica de cabina actualizada o modernizada, como ustedes quieran llamarle, no es extraño que el F-16 también haya recibido en los últimos años una nueva aviónica de cabina, que incluye pantalla de mapas móviles, video en la cabina, pantalla gráfica, digitales y un nuevo sistema de seguimiento de objetivos. Ahí pueden ver las pantallas de los F-16, que eran los F-16-21, que era que la India quería, bueno, que era hacer ese proyecto en ese país. Y los radares eran del F-35, ya. Por lo tanto, al parecer, esa misma experiencia se pasaría a la flota de más de 4.600 F-16 a nivel global. Va a depender del dinero de cada una de las personas, perdón, de los países. También el F-16 actualizado también utiliza un grado automático a bordo para liberar la atención de la carga de trabajo del piloto. Realizar automáticamente una serie de importantes funciones, procedimientos de forma independiente. El piloto liberado para centrarse más intensamente en otras tareas críticas de la misión. En resumidas cuentas, los F-16 siguen evolucionando, siguen teniendo una nueva vida y siguen prolongándose en el tiempo. Por eso es muy importante la actualización de cierta forma de los F-16, por lo menos chilenos, y la incorporación de nuevos sistemas, no solamente de radares, sino que también de software y hardware. Chile tiene la posibilidad de comprar misiles Exocet y agregarle al sistema de defensa, especialmente los F-16, esa capacidad. No tengo idea por qué no lo ha hecho, me llama la atención eso. Por ejemplo, Corea del Sur incorporó ese sistema de misiles Exocet en los F-16. Solo hay que instalarle un software y nada más. Y es compatible 100%. Sería interesante agregarle ese agregado a los F-16 para ataque contra buques. El F-16 siempre evoluciona.